Like the Hellcat Bienvenidos amigos de YouTube a la segunda parte de cómo pintar tus rines Les recomiendo ver el primer video de esta serie de cómo pintar los rines Les voy a poner un link aquí en la esquina del video y también va a estar en la descripción En este video haremos lo que ya es la pintura y la capa permanente que va a quedar por la parte de afuera Hay dos formas de pintar estos rines La forma que yo lo voy a pintar va a ser con dos colores Un gris oscuro por arriba y por abajo va a ser negro Pero también les voy a enseñar la forma si quieren dejar los rines todos grises oscuros En pantalla pueden ver los dos estilos que voy a demostrar hoy Vamos a empezar desde donde dejamos el último video que es con la capa de primer blanco Si quieren saber qué tipo de pintura estoy usando al principio del video Están los nombres y qué marcas son Pero también les voy a poner un link en la descripción Vamos a empezar con capas suaves Vamos a hacer de la pintura aproximadamente 7 capas de pintura Tratar de llegar a todos los rincones antes de proceder al siguiente paso Aquí ya se puede ver después de las 7 capas Algo que les quiero recordar es que si van a hacer esto por favor de usar la misma marca de pintura Porque a veces dos tipos de marcas no funcionan bien juntas y se les puede arruinar el proyecto Después de que hayas aplicado de 7 a 8 capas de pintura Es hora de continuar a la próxima estación que viene siendo el lijado de pintura en mojado Yo siempre uso 800 o 1000 para lijar Pero siempre tiene que estar súper mojado toda la superficie para evitar rayones Pero para poder aplicar la capa protectora Y para eso tendrás que brincarte hasta el final de este video Pero si te interesa ver como se hacen dos colores Continúa viendo Ahora para poder crear los acentos negros Tenemos que tapar toda la superficie que no queremos que se pinte Todo lo que esté tapado con cinta terminará siendo el gris oscuro original Traten de aplicar la cinta cuidadosamente Ya que cualquier error se reflejará en el proyecto final Venden cinta especial para este tipo de proyectos Pero yo sé que no todos tienen tiendas a la mano donde la vendan Así que voy a usar esta para poder demostrar algo más fácil para hacer La cinta que estaremos usando hoy será cinta de pintor automotriz Y también cinta para pintar azul ¡Gracias! 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 Después de que hayas tapado todas las partes que no quieres que se pinten con cinta Es hora de pintar los acentos negros Yo en este caso voy a tener que hacerlo dos veces Porque hay partes que quiero que se pinten negras Pero mi cinta está demasiado gruesa para poder pintarlos de una sola vez Esto se va a tener que pintar cada sección con 5 a 7 capas de pintura negra Esta parte ya es algo de gusto personal Yo quiero que estas secciones que quedaron debajo de la cinta también sean de color negro Así que voy a quitar toda la cinta para poder encintar la parte que ya pinté Para poder pintar la parte que me falta de color negro ¡Gracias! 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 Si quieres pintar la parte de adentro de tu ring Tienes de dos opciones Puedes hacer el proceso largo como la parte de afuera O como yo Que no me importa en verdad como se mire la parte de adentro Solamente la voy a pintar con pintura general automotriz Así resalta más la parte de afuera del ring Y no me importa tanto como se mire de adentro Ya que tengas los rings a tu gusto Es hora de ponerle la capa protectora por encima Esto los protegerá de raspones De que se empiece a despegar la pintura Esto hace que todo se junte Se junte toda la pintura y que sea un sólido De esta pintura serán de 4 a 6 capas Ya que es la última capa La que me protege más Espero y les ayude este video Para algún proyecto futuro O proyecto que estén haciendo en estos momentos Para tener los rings como les gustan Y que se les salga fácil y barato para hacer Espero y les haya gustado y les haya ayudado este video Favor de darle like y suscribirse Eso me ayuda mucho a seguir haciendo videos para ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!